Dentro de los tumores benignos cutáneos existen varias clasificaciones. Una de las clasificaciones que de alguna manera se ha tomado para esta exposición es la clasificación que se da de acuerdo a su origen histiogénico, el origen patológico de los tumores. Vamos a hablar y dando los ejemplos de algunos de ellos, los tumores epiteliales, los tumores anexiales, los tumores mesenquimatosos y los tumores del sistema nervioso central. Esto siendo, recordando con ustedes que embriológicamente la piel como órgano tiene diferentes orígenes embrionarios. Dentro de estos, por tanto, pueden presentar, de acuerdo al origen histológico, pueden presentar toda esta variabilidad de celularidad debido al origen embriológico que tienen la piel. Y ustedes saben que no solamente son derivados de lo que es ectodermo. La queratosis seborreica es uno de los tumores benignos que ustedes van a ver frecuentemente en sus rotaciones prácticas y son muy importantes porque pese a que es un tumor benigno, pues es motivo de consulta de muchos de otros pacientes. Entonces, el tumor benigno que se llama queratosis seborreica o también llamado verruga seborreica es un tumor benigno del adulto, frecuente, muy frecuente, como les digo, usualmente se presenta como en forma múltiple, múltiples lesiones y usualmente es pigmentado. Y está constituido por queratinositos maduros. Estos son producidos, pues, por una proliferación benigna de las células epidérmicas y un cúmulo de queratina sobre la superficie. Ustedes verán que por cuestiones de la edad, pues, la piel poco a poco se va manifestando con un producto de envejecimiento cutáneo dentro de las cuales, pues, los queratinositos se van a dar muy maduros y con signos de envejecimiento. Y esto generalmente se habla de que, pues, existiría el origen y de la etiología de esos tumores. Otra de las causas, se habla de un factor hereditario autosómico dominante que tendría que ver, pues, en la etiopatogenia de estas formaciones queratosis seborreica. Porque ustedes van a ver que existen ciertas familias que tienen esa predominancia por ser múltiples, ¿no? Tener lesiones muy floridas en pacientes, usualmente, como decimos, mayores de 40, 50 años, ¿no? Entonces, hay un factor genético que se habla de esto. Y, bueno, en algunos casos no se sabe bien nada. Por lo tanto, en cuanto a la epidemiología, ustedes verán que la creatosis seborreica es mucho más frecuente ver en varones. La localización frecuente, usualmente, es la cara, el tronco, las miedades superiores. Acuérdense que nunca va a ser presente en las palmas ni en las palantas de las manos. Y, en general, se va a poder presentar en cualquier sitio donde existan folículos pilosos. Y, como les mencionaba, viní a saltar atrás, se van a dar en pacientes mayores de 40 años, usualmente, promedio. La creatosis seborreica, generalmente, como manifestación clínica, ustedes van a ver que estas lesiones se pueden presentar dependiendo del estadio de la lesión. Sentarse desde el punto de vista de máculas o placas, ¿no? Pueden ser variadas, máculas, pápulas o placas, cuando ya la lesión está completa, el crecimiento completo, ustedes, pero sí usualmente pigmentadas. Porque ustedes van a ver que existen diferentes, por ejemplo, acá hay una fotoclínica, dentro de las cuales ustedes van a ver máculas y placas, o algunas pápulas. Ustedes saben que la pápula ya deja de ser pápula cuando miden más allá de un centímetro. Entonces, ustedes van a ver placas y ustedes van a ver que pueden tener diferentes coloraciones. Si estamos hablando del fototipo 4, que somos nosotros, nuestra piel, que es una piel trigueña, pues vamos a hablar que la mayoría, generalmente, son hiperpigmentadas, un poco más oscura que la piel usual. Por ejemplo, en fototipos blancos, fototipos bajos, como el 1 o el 2, vamos a tener que la tos es seborreica, pero un poco más claras, ¿no? Entonces, todo esto va a depender del fototipo en el cual estemos evaluando al paciente, ¿no? Entonces, como les decía, podemos ver máculas o ya placas, y en las cuales una de las características que vamos a ver, pues es que existe una coloración usualmente hiperpigmentada, ¿no? Usualmente la superficie es rugosa, ¿no? Rugosa. Los bordes siempre son, pueden ser regulares o irregulares, pero la gran característica que diferencia de las lesiones malignas, ustedes van a ver que el borde es neto, níquido, ¿no? En las cuales nos vamos a poder diferenciar de las lesiones malignas, ¿no? Pueden tener diferentes, como les digo, tonalidades dependiendo de la madurez de la lesión, como del fototipo de piel del paciente. Pero, como les decía, esta es una patología que es benigna, no se relaciona con ningún tipo de cáncer, pero existe una patología que está agrupada en un síndrome que se llama el de Leser-Treller, dentro de la cual, si estas queratosis seborreicas van a presentar de aparición súbita, de pronto aparecen muchas lesiones en gran tamaño, muy numerosas, y queratosis seborreicas, de las lesiones que les he mencionado, esto usualmente se asocia, se ha visto asociación en los estudios con neoplasias internas. Principalmente, lo que se asocian a esto son los adenocarcinomas de estómago, colon y mamas, que es dentro de los más frecuentes. Pero también se ha visto en menor número asociados a neoplasia del pulmón, a linfomas, leucemias, carcinomas de células escamosas y malignidades hematológicas dentro de las menos frecuentes. Por ejemplo, este es un estudio, por ejemplo, de un paciente que tenía de una aparición brusca de queratosis seborreica en la región del dorso del tronco y en la cual, pues, este paciente se asoció a un carcinoma de recto, ¿no? Entonces, cuando la aparición es brusca, hay que ponerse, pues, en alerta, pues, algunos de estos se pueden asociar a malignidades, ¿no? Pero si esta, pues, aparece una persona mayor de 40, 50 años y esa es una aparición lentamente progresiva, pues, bueno, esto es la clásica queratosis seborreica que no es asociada a ninguna otra patología. Cuando se hace, se realiza una biopsia en estos pacientes, usualmente siempre se toma a nivel del borde de la lesión, de una lesión que vemos, pues, un poquito con diferentes colores, un poquito escrómica, y en la cual siempre tomamos el bordecito de la lesión, en la cual me incluye un poco de piel sana o el daño, ¿no? Entonces, cuando tomamos una biopsia, nosotros vamos a ver esta característica, en la cual vamos a ver la epidermis engrosada, con una cantosis, un engrosamiento de las papilas, una papilomatosis, ¿no? Varias, este, no es una, no es, tiene, tiene múltiples papilas, ¿no? La piel, existen pseudoquistes que se van formando dentro de la dermis, marcada hiperpigmentación, es una patología epidérmica, otra vista panorámica, en la cual vemos, pues, esa papilomatosis, ¿no? De la lesión, usualmente siempre oxofítica, y compuesto con queratoinocitos homogéneos, sin ningún signo de atipia, y dentro de los cuales vamos a ver estos, estas inclusiones que se han denominado globos córneos, globos córneos que quedan atrapados. El diagnóstico diferencial, pues, eran cosneos intraepidérmicos, o con el melanoma maligno, porque está, como le digo, una de las, una de las, de los, de los temores, a veces, que acude el paciente, es desde, pues, que le apareció un lunar, o lo calificado como un lunar, el paciente, y que aparece, pues, que no lo tenía desde la niñez, y que aparece de pronto, y que, pues, y más aún, si es hiperpigmentado, pues, a veces asusta al paciente, ¿no? Otro de los diagnósticos diferenciales, en lo que es este, esta queratosis seborreica, está en el íntimo humor maligno, que es una patología maligna, que vamos a revisar más adelante, el carcinoma vasocelular, el dermatofibroma, que es un tumor benigno, que vamos a revisar también. Una vez diagnosticado, pues, esta queratosis seborreica, que usualmente, en la mayoría de los casos, lo hacemos desde el punto de vista clínico, o biopsia, en algunos casos de duda, el tratamiento va a depender mucho de la elección del paciente, ¿no? El paciente puede, este, puede, este, no requiere tratamiento, salvo, pues, si sucede, pues, en zonas donde hay roce, ¿no? Acuérdense que estas patologías pueden aparecer en zonas fotoexpuestas y en zonas no fotoexpuestas. A veces hay lesiones que se presentan a nivel de los pliegues, por ejemplo, los pliegues submamarios, los pliegues inginocrurales. Entonces, a veces, por el, molestes con el roce, o a veces hay maceración de la piel, y, pues, cuando existen estas queratosis seborreica, incomodan al paciente, o por problemas estéticos, ¿no? Importantes, pueden ser eliminados por varias técnicas, puede ser por crioterapia, por electrocoagulación, o curetaje, ¿no? Después de una congelación. Otro de los tumores, este, que vamos a revisar también, están, este, los tumores llamados nebus. Los nebus, o comúnmente denominados, este, como se llama, nebus, nebo neocelular, pues, este es parte de los tumores benignos, dentro de las cuales se definen como pequeñas máculas o pápulas, menor de un centímetro, pigmentadas, circunscritas y adquiridas, que, como vamos a ver más adelante, que se diferenciarán con los que vienen en forma congénito, estas son adquiridas y está con un grupo de células melanocíticos, del nebus, se pueden instalar en diferentes, a diferentes niveles de la piel, pueden estar en epidermis, pueden estar en dermis, y raramente están en tejidos celulares sucutáneos. La epidemiología, ustedes verán, nebus melanocíticos congénitos, son poco frecuentes, usualmente un niño, el 1% de los recién nacidos, pues, traen un nebus melanocítico congénito, y a partir del año, es que vienen a aparecer los nebus melanocíticos, que se denominan adquiridos, y que son mucho, y que son más frecuentes, a diferencia de los congénitos. Más o menos, hasta alrededor de los 30 años, cada persona va a presentar alrededor de 25 a 50 nebus melanocíticos, de entre 5 a 10 milímetros, en la mayoría de las personas pueden tener. Los caucásicos, a veces tienen muchos nebus, a veces hay preocupación de lo que es el fototipo claro, en la cual, pues, hay que diferenciarlos de los tumores malignos, pero en los fototipos claros, pues, a veces estos son múltiples, ¿no? Existe otra denominación llamada nebus displásicos, o que son las llamadas precursoras del melanoma maligno, que se pueden presentar en el 30% de pacientes con melanoma primario, y en 6% de, y con componente, antecedentes familiares de estos pacientes, y usualmente los nebus displásicos, pues, sí van a aparecer a lo largo de toda la vida, a diferencia de los nebus melanocíticos, que usualmente tienen un pico hacia los 30, 40 años, y, pues, de ahí tienden a veces a regresionar. Los nebus adquiridos, como les decía, pues, a partir del primer año o cuarto año de vida, van a ir apareciendo progresivamente, sin diferencia de sexo, y se van a producir su máximo de proyección en los primeros años de la adolescencia, y generalmente se sitúan en áreas de exposición solar, como el tronco, como el tronco, todo lo que es el tronco, y encima de la cintura, ¿no? Suelen ser máculas de evolución a pápulas, y, como les decía, involucionan usualmente en la vejez, ¿no? Van involucionando en la vejez. Y, sobre todo, los nebus melanocíticos, se van a componer de células névicas, las llamadas células névicas, que son melanocitos con escasas dendritas, que se agrupan formando tecas, que son pequeños grupos de células névicas, como vamos a ver. Y con el paso de los años, las células névicas van a migrar a la unión dermoepidérmica, a capas más profundas de la dermis, variando su morfología, por eso que se dicen que las células névicas van a madurar, y pasar a células epiteoides, que son las células más grandes y poligonales, o a linfocitoides, pequeñas y redondeadas, y finalmente a neuroides, que son células cruciformes, la degeneración ya del nebus. Entonces, de acuerdo a lo que es la localización de estas células névicas, que son los componentes de los nebus, pues se pueden dar nebus melanocíticos de unión, cuando estas células névicas, a nivel de la unión dermoepidérmica, se denominan nebus interepidérmico, se pueden dar, estas células névicas pueden estar, entre la unión de la unión dermoepidérmica, y el componente dérmico, entonces son los denominados compuestos, nebus compuestos, y cuando están exclusivamente estas células névicas, en la dermis, entonces se denominan células, nebus melanocíticos dérmicos. Los nebus, los nebus melanocíticos compuestos, que a veces llaman la atención, generalmente están dados por pequeñas pápulas, o nódulos, casi siempre van a estar más oscuros, negros, usualmente son redondos, y puliformes, como por ejemplo, esta foto clínica, ustedes verán que es una lesión en cúpula, parece la cúpula de una iglesia, y siempre lo van a observar con un pelo, un pelo en pleno nebus, son denominados nebus compuestos, y si revisamos, pues si estos nebus compuestos, tengo células névicas a nivel de la unión dermoepidérmica, y la parte dérmica, usualmente estos nebus se ven en la cara, lo más frecuente de verlos, y cuando revisamos una histopatología, pues esas células névicas van a estar entre la unión dermoepidérmica, y las dermes, existen otros tipos de nebus, como es el nebus dérmico, el nebus dérmico, si van a ser también pápulas o nódulos, ya que el componente es un poco profundo, y vamos a observar diferentes coloraciones, que van desde el bronceado, o algunas veces pardo, con salpicaduras, parecen salpicados de varios colores, y a menudo van a tener telangiectasias, usualmente también estos son redondos, o puliformes, y generalmente se presentan a los veintitantos años, o a los treinta y tantos años, y los más antiguos usualmente las vemos en el tronco, que son más papilomatosas o pedunculadas, desaparecer, por ejemplo en los nebus dérmicos, que son lesiones un poco, usualmente son lisas en la superficie, lisas en la superficie, no van a tener ese componente piloso, como el nebus compuesto, otra forma, y usualmente en la superficie tienen telangiectasias, como en este nebus, y cuando vemos la histopatología, vamos a ver de todo el grupo de células nevas, a nivel de la dermis. El nebus de unión, el nebus de unión, pueden ser, esta sí puede ser una lesión más plana, usualmente es mácula, o ligeramente elevada, van a tener diferentes colores, desde el bronceado, hasta, hasta este, al bronceado, un pardo, un pardo claro, un pardo oscuro, puede ser redondo u ovalado, usualmente los bordes son lisos, pero son regulares. La distribución de estos nebus, son aleatorios, lo podemos tener en el tronco, las extremidades superiores, la cara, las extremidades inferiores, ocasionalmente palma planta, estos son los nebus que están más distribuidos en la piel del paciente, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, son lesiones mucho más planas, ¿no? Los nebus de unión son un poquito más planas, a diferencia de los anteriores, y cuando hacemos una histopatología, los bordes bien definidos, dependiendo del tono de la piel, en pieles claras, será un poquito más, yendo para rosado, marrón claro, y en pieles trigueñas, será un poquito más oscuro, pardo oscuro. Entonces, cuando vemos la histopatología, vemos las células névicas, pues, en la unión dermoepidérmica, ¿no? En el orden de las células basales con la dermis. Entonces, ¿qué indicaciones son? Además de tener el nebus, que hay que revisarlo, y determinar su etiología, que si es benigna, o no es benigna, que lo pasemos desde el punto de vista clínico, al ser lesiones benignas, tendríamos ciertas indicaciones para estirpar estas lesiones, ¿no? Generalmente, el sitio, si están en cuero cabelludo, en plantas, en las mucosas, o en la región anogenital, es uno de los puntos a considerar, si queremos estirparlos. El color, cuando el color es jaspeado, o tienen varios colores en el nebus, entonces, habríamos que, pues, estar chequeando, tal vez, con una biopsia, estos nebus. Y cuando tenía los bordes irregulares, como vamos a ver, cuando evaluamos lesiones malignas, el signo, a veces, como les decía, pueden a veces estar en un sitio, donde, pues, ahí causan prurito, por las zonas de pliegues, ¿no? O a veces, pueden estar en alguna zona, que pueda causar irritación, y pueda causar un poco de dolor, de hemorragia, que será otro punto a tener en cuenta, para poder retirarlos, ¿no? Y, y si por dermatoscopía, que es uno de los, los equipos de auxiliares, que se utilizan en la evaluación de los nulares, pues, si tenemos algunos criterios de malignización, o sospecha, sería otro motivo para poder retirar estos, estos nebus. Tenemos que tener en cuenta, que nunca, una de genera, nunca es que, no, este, yo me toqué mi ne, me toqué en mi lunar, y por eso que me degeneró en un cáncer, no existe esa aseveración, nunca existe una degeneración maligna, por manipulación o traumatismo. El nebus, el nebus melanocítico, nace benigno, y, este, permanece toda la vida, como benigno. En cambio, el nebus displásico, o melanoma maligno, nace como melanoma maligno, y deriva, pues, a todo el melanoma maligno, con todas sus consecuencias, como vamos a revisar más adelante, y, y, como se llama, no es que, en nebus benigno, va, va a malignizarse, no existe esa, esa, esa forma. Si se estirpa, los nebus, pues, siempre hay que llevarlo a isopatología, para poder, pues, verificar, hacer un diagnóstico definitivo, que sería el estudio isopatológico, ¿no? Generalmente, pues, de los nebus, los, como se llama, los sacamos como nebus, pues, un poco, para poder evaluarlos, como los nebus congénitos, que es generalmente los nebus congénitos gigantes, que a veces sí tienen, a veces, algún comportamiento, siempre de nebus displásico, los nebus displásicos, o los nebus azules, ¿por qué? Porque son lunares, a veces, que es, por su característica clínica, a veces, este, hace, que tengamos que sacar una biopsia, para poder chequear, ese, ese, ese nebus, ¿no? La acerciación de los papilomatosos, compuestos o dérmicos, van a ser básicamente, por razones cosméticas, o bueno, saben que me queda feo, lunar, qué sé yo, que pueden ser por diferentes métodos, usualmente por cauterización, cuando son las lesiones papilomatosas. Existen nebus melanocíticos displásicos de Clark, que generalmente son mayores de 6 milímetros, y los bordes son irregulares, y usualmente predominan en el tronco, y en las extremidades superiores, que eso sí, sí o sí, pues, tienen que ir a biopsias. Otro de los tumores benignos, que vamos a revisar, son los dermatofibromas, que también, por su apariencia, un poco, puede a veces asustar a los pacientes, y pues, y hacen que estos pacientes, pues, acudan a la consulta. El dermatofibroma, que también se conoce como histiocitoma solitario, hemangioma esclerosante, se define, pues, como un nódulo dérmico, muy frecuente, semejante a un botón, o un guisante, le hablamos a algo, o un arbergito, principalmente en miembros, en extremidades. Es de importancia, básicamente, estética, pero, como les dije a ustedes, por la característica que a veces presentan, estos dermatofibromas, pues, a veces, cabe a veces la sospecha de, de, si fuera una lesión maligna, ¿no? Las características clínicas van a ser, desde, pápulas a nódulos, dependiendo del tamaño que llegue el dermatofibroma, usualmente, cupuliforme, liso, ¿no? Brillante, a veces puede presentar un poco de escamación, o de bordes difusos. El color, como vamos a ver, puede ser variable, pasando de los, de una hiperpigmentación, como vamos a ver, ¿no? Pueden ser, este, hiperpigmentados, un poco más pigmentaditos de la piel, o puede tener alguna coloración media, violácea, o grisácea en la superficie, ¿no? Pueden ser de estos tamaños. Y una de las características es de que, cuando nosotros palpemos la lesión, va a ser similar, pues, como si tocáramos un botón o una albergita. Y una de las otras características es que estos dermatofibromas, actualmente, tenemos una característica clínica, es que cuando nosotros peñizquemos la piel, como por ejemplo estamos haciendo, se está haciendo en esta, en esta foto clínica, peñizquemos la piel, el dermatofibroma se hunde, ¿no? es el síndrome, el síndrome del hoyuelo, presentan estas patologías, ¿no? Entonces, este, tenemos que estar, los dermatofibromas son mucho frecuentes en las piernas, se le sigue la localización del brazo y el tronco. Y casi siempre es solitario, rara vez, ver varios dermatofibromas en un paciente, usualmente es único en el cuerpo del paciente. Otra característica es de que es mucho más frecuente en mujeres que hombres, y usualmente es de la población adulta. Etiología se desconoce. Cuando sacamos a histiopatología, estudio de histiopatológico de estas lesiones, vamos a ver pues que en la dermis, a nivel de la dermis, pues tenemos estas figuras tipo fusiformes de la dermis, De celularidad de la dermis. Saben ustedes que la dermis no tiene muchas células, pero en estos casos, pues la moración es derivada de mesénquima, y en la cual ustedes vamos a ver células fusiformes a nivel de la piel. El diagnóstico diferencial procederá con las lesiones malignas, como las melanomas, con una cicatriz, con un neus azul, las que son más oscuras, con un quiste pilar, un carcinoma metastásico, un carcinoma, un sarcoma de capósito, les he mencionado que a veces son medio violáceos, y sarcoma de capósito son violáceos, o el dermatofibroma protuberante, que sí es de evolución malina, ¿no? Evolución. Usualmente aparece por varios meses, puede persistirse en aumentar de tamaño, años, y en algunos pacientes, es posible a veces que regresionen, y me dejen pues una lesión, una mácula hiperpigmentada. La circulación quirúrgica, va a ser básicamente, al ser un tumor benigno, si es que el paciente lo solicita, pero hay que advertir, pues que vamos a dejar una cicatriz, ya que la, el dermatofibroma, el tumor este benigno, este, para quitarlo, pues tendríamos que llegar hasta la dermis, ¿no? A la dermis superficial, usualmente, pero a veces a la dermis profunda, por tanto tenemos que hacer pues, sacar el tumor y una sutura, ¿no? Y cuando son muy pequeñitos, tal vez la criocirugía puede ayudar, pero cuando son muy pequeños, si son muy profundos, hay que hacer este, pues este, una estirpación quirúrgica, ¿no? Otra de las patologías que se va a revisar, es el cuerno cutáneo, el cuerno cutáneo, como su nombre menciona, pues es una neoformación crónica, exofítica, ¿no? Y teratósica, simular a un cuerno de un animal, eso es lo usual, tiene una alta asociación, a una amplia, este, variedad de enfermedades subyacentes, benignas, premalignas, o malignas, el cuerno cutáneo, es como un síndrome, dado a una, este, lesión que se parece al cuerno de un animal, ¿no? Como le digo, el cuerno cutáneo puede ser originada por lesiones benignas, por lesiones premalignas, o por lesiones malignas. Su importancia, básicamente, radica en determinar cuál ha sido la, la, la patología que ha dado origen a este cuerno cutáneo, ¿no? Entonces, siempre, para este tipo de lesión, pues hay que llevarlo a una biopsia exicional de sacar todo, y mandarlo a biopsia, para poder determinar la lesión originaria de esta lesión. Por ejemplo, acá se le presenta, en, en uno de los dedos, pues esta forma de cuerno, y cuando usted, una consistencia pétrea, dura, ¿no? Es una consistencia dura, un pequeño cuernito. Y esto se puede presentar en varios, incluso en las orejas, en algunos pacientes. ¿Qué lesiones benignas se pueden asociar cuando hacemos esta biopsia? Pues podremos tener las lesiones como, por ejemplo, los angioqueratomas, los angiomas, las queratosis lichenóide benignas, lechmaniasis, algunas dermatofibromas, a veces, el quistrifosfibromas, las queratosis foliculares invertidas, pasando por los granulomas biógenos, pasando por las queratosis seborreicas, un poco más falsificadas, los tricolemomas, las verrugas, hay verrugas que llegan a ser cuernos cutáneos, ¿no? Entre otras. Existen lesiones premalignas que también pueden estar asociadas a esta patología, como la adenoacantoma, la queratosis actírica, que es una lesión premaligna, el carcinoma base celular, que es maligna, la enfermedad de Bowen, el sarcoma de Kaposi, el melanoma maligno, la enfermedad de Payet, el carcinoma sebáceo, el carcinoma espinocelular, que es uno de los que a veces se asocia a este tipo de cuernos cutáneos. Como ustedes van a ver acá, por ejemplo, este es un cuerno cutáneo asociado a una queratosis seborreica, este es un cuernito cutáneo, que está asociado a una lesión de queratosis actínica, este es un cuerno asociado, que por biopsia, un cuernito cutáneo, un pequeño cuernito duro, de conciencia dura, y que cuando se hace la histopatología, pues derivado de un vaso celular, ¿no? El cuerno, usualmente, de acuerdo a la literatura, se ha visto que las lesiones que dan origen al cuerno cutáneo, usualmente, y la gran mayoría, son lesiones benignas, ¿no? Son lesiones benignas, no, existe, de las lesiones que precursoras se reportan variables, Algunos dicen que, pues hay 30%, en algunos estudios se ve como 70, 70, 70% que lesiones premalignas y malignas darían origen a esto, es una gestión consenso en la cual, la predominancia de lesiones originarias, la idea de presentación, usualmente son personas mayores, y la localización más frecuente es en la cara, por ejemplo, acá hay un cuerno cutáneo a nivel del labio superior, ¿no? Y la histopatología, pues ustedes van a ver, una hiperkeratósica bastante notoria, en forma de con invertido, con invertido, parakeratosis, cuando usted es en la capa córnea, la capa córnea no ha perdido los núcleos, se llama parakeratosis, o una acantosis de grado variable, pues el engrosamiento de la capa y la hermosa. Y esto quedaría para lo que es, tumores benignos. Tumores benignos. Me parece que ustedes tienen un examen ahorita, un pasito de 9 a 9 y 15, ¿no? Sí, doctora, ya hemos pasado ahorita. Ya, ¿podríamos un espacio de 15 minutos para que reindan el examen? ¿Y el pasito? Ah, sí, sí me contó, sí me comunicó la doctora, que aquí va a haber un descanso. Sí, aquí podríamos descansar para después continuar con tumores malignos. Sí, sí, doctora, muchas gracias. ¿Cuántos días que tardaron? Porque era una canción, porque era una canción que estaba parada, ...de la gente muy hipócrita, o sea, la gente tiene que...